La Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno Nacional debido a que con corte en abril de 2022 los proyectos que se iban a ejecutar con los recursos dirigidos a la política de construcción de paz se reporta menos del 10% de avance físico o financiero. En vías se raja. Hemos encontrado que en el Instituto Nacional de Vías para Mantenimiento y Construcción de Vías Terciarias de un proyecto de 310 mil millones de pesos el avance financiero está en el 29% mientras que el avance físico está en el 0%. Rezagos como el de la cobertura de la Radio Pública Nacional y otros 70 proyectos existentes en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión SPI que suman más de 700 mil millones de pesos que preocupan al órgano de control. Con relación al Fondo Nacional de Tecnologías relacionado con emisoras rurales y autodifusión hemos encontrado que un proyecto de 10 mil millones de pesos tiene avance financiero del 100% pero los reportes no se han hecho porque el avance físico está en el 0%. La Contraloría alertó sobre la necesidad de realizar un seguimiento estricto a 83 proyectos que tienen demoras en sus avances para que las ejecuciones tanto físicas como financieras se realizan oportunamente durante el año 2022. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.